En representación entonces del Grupo Parlamentario de Guerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Rufián. Muchas gracias, presidente. Una previa y 13 y 14 preguntas. La previa es que el 8 de abril del año 2003 un carro de combate norteamericano apuntó y disparó contra un hotel repleto de periodistas en Pazdac, asesinando a José Couso en 15 años. Ni se han asumido ni se han hecho asumir responsabilidades. Hoy la oposición mediática que hubo en aquella guerra sería impensable, que cada cual saque sus conclusiones. Muy apropiado para la financiación del PP, señor presidente. Muchas gracias, señora Aguirre. La primera pregunta. ¿Se pregunta usted de algo? Uf, de muchísimas cosas, pero no se las voy a decir a usted. Pues mire, yo le voy a intentar dar unas pistas y espero que no se rían tanto sus palmeros. Ahora son palmeros. Antes me habían dejado abandonada. Ya, no como tú. No como tú. Pero ¿esto qué es, hombre? Le he dicho antes que no hiciese esto. Acabamos de empezar, señor presidente. Sí, pero es que ha empezado usted, como debe ser que no consiguió la primera página antes, la está intentando conseguir. Ahora no me juegue a ese juego porque no se lo voy a tolerar, fíjese. Se lo digo con total normalidad y tranquilidad. Le recuerdo que hay cámaras. Usted no le llama palmeros a los representantes de un grupo político. Le llamo palmeros a los que se mofan de mis preguntas frente a su silencio. Le llamo palmeros a los que se mofan de mis preguntas frente a su silencio. Desconecte el micrófono, le explico yo y después, si es necesario, le doy la palabra. ¿Usted me entiende? Esto funciona así. ¿Usted se mofan de mis preguntas? Bueno, pues usted le llama palmeros, a ver si aprendemos la etimología de las cosas, a los que palmean. Y por lo tanto, como aquí no ha habido ni aplausos, ni palmas, ni nada, le ruego que se abstenga de montar el pollo en el que está usted acostumbrado a practicar. No lo entiendo. Acá usted, formule usted sus preguntas. Si tiene usted 20 minutos de oro para preguntar sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, por favor. Cálmese, señor presidente. No, no, no. Que no me juegue con ese juego, le digo. ¿Me está entendiendo? ¿Puedo seguir? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede continuar? Tiene un minuto 50 gastado. ¿Continúe? Un minuto 50 gastado. De 20. Muy justos. Yo le doy pistas, señor Aguirre, y retiro de palmeros porque, por lo visto, tienen que palmear, no solamente se tienen que mofar. Bueno, digo que se se avergüenza de haber fichado a corruptos confesos y de que algunos de ellos incluso la hayan señalado a usted. Yo no conozco ningún corrupto confeso. Sí, Francisco Granados e Ignacio González. No, corrupto confeso, ninguno de los dos. Sí, ellos han confesado corruptelas y han estado en la cárcel. No, no, perdone, pero no. No, ¿qué? Como usted va a seguir diciendo cosas que no son. No, han estado siete meses en la cárcel. Sí, sí, prisión provisional. Ya he visto que usted, en fin, mientras que aquí la mayoría de los portavoces son juristas reconocidos, usted no debe tener ni idea. No, yo he sido impringado. Lo que es el derecho, por eso le parece a usted. Yo he sido de barrio, ya le aviso. No, no, usted, pero ha hecho un máster, ¿eh? Sí. Lo he mirado. Había que ser licenciado y usted no lo era. No como su compañera. Usted no lo era cuando hizo el máster. Usted era graduado. ¿Y? Bueno, pues que había que ser licenciado. En ese máster pone hay que ser licenciado. Como usted sabe, tres progrados también dan para un máster. De todas formas, yo jamás estaré en su silla. Yo menos mal que no he hecho ningún máster. Vamos perfecto, evolucionando hacia tratar de llegar a alguna conclusión sobre las supuestas financiaciones regulares del Partido Popular. Seguro que si lo toma en consideración se dará cuenta que a lo mejor esta no es la idea. Le ruego por lo mismo a la señora compareciente que conteste a las preguntas que se le formulen. Señora Aguirre, ¿quién es M. Rajoy? ¿Quién es? M. Rajoy. Ah, pues no sé. Verdad sordera, ¿eh? Cuando le digo esto. Yo en mi teléfono tengo Rajoy a secas, que es el presidente, y tengo M. Rajoy, que es Mercedes Rajoy, la hermana del presidente. Si fuera más Rajoy, ¿sabría quién es? Me lo diría rápidamente. No sé, pero no sé a qué se refiere. Me refiero a lo que dijo el jefe de la UDEF, Manuel Morocho, en esta comisión, que M. Rajoy era Mariona Rajoy. Bueno, pues es que me pregunto. Yo no estaba en esta comisión, no tengo ni idea. Lo de que no tiene ni idea, ¿cuántas veces me lo va a repetir? Uy, las que hagan falta, porque es que hay muchas cosas que ignoro. Usted, en cambio, no. Y un montón de cámaras. Bien, tercera pregunta. Señor Aguirre, usted de los últimos 20 años ha sido ministra, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid. ¿Es correcto? Y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Todo eso. ¿Cómo es posible, entonces, que mandando tanto no sepa lo de la caja B del Partido Popular? Porque no existe que yo sepa. Lo dice un juez, no lo digo yo. No, ningún juez ha dicho eso. Usted miente y no le importa. Ningún juez ha dicho eso. Si lo hubiera dicho algún juez, que yo sepa, ningún juez ha sentenciado semejante cosa. Repítalo, por favor. Ningún juez ha sentenciado semejante cosa. Pues si usted en 20 años no sabe eso, o es una negligente o es una colaboradora necesaria. Elija. No me quite usted años, porque llevo mucho más. ¿Qué es? ¿Negligente o colaboradora necesaria? Yo negligente es muy posible que sea, pero desde luego colaboradora necesaria no. Negligente, ya salgo. Cuarta pregunta. ¿Quién tiende usted por un cargo de confianza? Pues una persona en la que uno deposita su confianza. ¿Y un cargo de su confianza? Pues lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Es decir, ¿un cargo de confianza del Partido Popular era lo mismo que un cargo de su confianza? Piénsese lo. Pues no tengo ni idea. Ya van dos. Ya van dos ni idea. Ya, ya. Si ya le he dicho que le doy 27, porque hace usted unas preguntas que merecen esa respuesta. Bueno, sobre gente que roba. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ha dicho? Le hago preguntas sobre gente que roba. ¿He sido suficientemente claro? Que roba, presuntamente, porque no hay ninguna sentencia. Que diga que nadie del Partido Popular ha robado. No, no. Están investigados. Ni una sola sentencia. De hecho, no hay un auto. ¿Qué cree que pasará? ¿Habrá sentencia sobre sus consejeros ranas? Ya habrá seguro. Lo que también tengo yo la certeza es que, como los esculpen, usted dirá que es que hemos comprado algo. O alguna otra cosa. ¿Los esculparán? Si los esculpan, pues yo me gustaría mucho que los esculparan, la verdad. Ya. ¿Le gustaría que esculparan a Granados y a González? Pues mire, sí. Ellos no hablan también de usted. Explíqueme un poco esto que ha dicho antes, esa comparación que ha hecho entre la pena de muerte en Argentina y esta gente que está en la cárcel por votar. Explíqueme un poco, porque me parece muy interesante. Usted quiere sacar ese asunto, pero es una lástima que no me pregunte por la detención de los CDRs, porque tenía preparada una contestación. No, porque me la puedo imaginar. Ah, usted se la puede imaginar. Usted es comité de defensa. Me alegro mucho que a sus compañeros… Es que usted es comité de defensa del IBEX 35. No, yo soy comité de defensa de la Constitución y usted de la República y resulta que les han detenido por terrorismo. ¿Considera terrorista la gente del CDR? Yo no, lo ha debido considerar la Guardia Civil cuando les ha detenido por eso. ¿La Guardia Civil que dice que es consejero Román? La misma Guardia Civil que dice que es consejero Román. Venga, tranquilidad, venga. ¿Por qué valen para el CDR y no? Bueno, será posible, señor Rufián, pero usted qué quiere, que le haga salir. ¿Quiere eso? ¿Quiere hacer eso? Porque igual le gusta esa foto. No sé qué es lo que… Porque no me entiende. ¿Usted cree, me puede usted decir… Acaba de llamar terroristas. No, usted lo que acaba de hacer aquí… A cargos electos catalanes y la culpa la tengo yo. No, no, usted a lo que se ha dedicado es hablar. O sea, a ver el nombre de la comisión, a ver si consigo memorizar. Acaba de llamar terroristas a cargos electos y la culpa la tengo yo. No, no, usted previamente ha dicho… Si me deja continuar, continúo. Y el otro no, no lo dejo continuar. Y además le voy a advertir lo siguiente. Mire, el nombre de la comisión… Acaba de llamar terroristas a cargos electos y la culpa la tengo yo. A la salida procede usted en consecuencia. Entonces, aquí estamos en la comisión de investigación… Tendría que mirar su derecha y no frente a usted. Irregular, yo lo miro a usted porque es con quien estoy hablando. Ya, pero es que me mira demasiado. Sobre la supuesta financiación irregular al partido popular. Pero es que acaba de llamar terroristas a cargos electos catalanes. Y ahora usted se va fuera y procede en consecuencia. Y aquí… Me está echando. A usted, si no le importa, si no, le estoy diciendo que a la cuestión… ¿O es que le parece poco relevante el objeto de la comisión… Es que acaba de llamar terroristas la comparecienta a cargos electos catalanes. Cuando salga usted fuera después… Y me está llamando a mi la atención. Y a usted, en consecuencia… Le parece medio normal. No, y a usted le ha llamado ladrona a no sé quién… No, le ha llamado ladrona a nadie. Es que aquí quien siembra vientos, pues recogen tempestad. Ah, me lo merezco. ¿Sabe lo que va a hacer? No, no es que se lo merezca. Es que es lo que usted produce y además lo hace intencionadamente. Esto es evidente. Entonces, le he recordado ya el nombre de la comisión y su objeto. Y como a usted le parece poco relevante, tratar de llegar a indagar si efectivamente existió una financiación irregular o no, a nosotros sí que nos importa. Yo le ruego, le llamo a usted… Me ha cortado en todas y cada una de mis preguntas en torno a la corrupción. No me dé lecciones sobre preguntas sobre corrupción. No, no, no. ¿Usted se ha dedicado a hablar? ¿Usted se ha dedicado… O es que… Mire, déjelo. Usted… Me deja continuar, por favor. Usted al objeto. Sí, cuando yo le digo… Me deja continuar. No se preocupe. Ahora le digo cuánto. Sí, ya le digo yo. Es que usted tiene la costumbre de las cosas cuando le dice a usted. Mire, le he recordado el nombre de la comisión. Le he dicho el objeto. Pero me deja continuar. Y le pido, le pido, fíjese… ¿Sabe qué pasa? Es que moleste ese antelarista a compañeros míos. Es una manía que tengo. Claro, yo me he vuelto… Son manías. Sí, no, yo soy… Claro, yo soy de las, como se sabe, de los guerrilleros de Cristo. No, usted es el PSOE. Usted continúa con esta serie de asuntos, pero yo le digo, ahora le he descontado el tiempo para que tenga tiempo de volver. Cada vez que haga una pregunta que no esté relacionada con el acrito de la cuestión, lo voy a interrumpir. A ver si así me entiende mejor. La verdad es que no sería… Ahora el uso de la palabra. La verdad es que no sería ninguna novedad que me interrumpiera. Quinta pregunta. Señora Aguirre, ¿por qué protege usted a Ignacio González cuando el exalcalde de Leganés, al cual usted quiere y admira mucho, son palabras suyas, le avisa de que tenía la cuenta en Suiza, con dinero de una mordida de UHL? A mí el exalcalde de Leganés, el señor Jesús Gómez, no me dijo que… Lo acaba de decir hace un rato. Si me deja contestar que el dinero viniera de ninguna mordida. Me dijo que el señor González tenía una cuenta en Suiza y me enseñó una numeración. Y me dijo que se lo había dicho el abogado señor Boye, al que él tenía contratado en el ayuntamiento de Leganés. A ver si lo entiendo. Y la prueba es que yo creo que todavía a día de hoy no se sabe que esa cuenta… Vamos, de hecho ha aparecido un señor que dice, tal de la joya, que él es el titular de esa cuenta. A ver si lo entiendo. Yo, como soy de barrio, como usted sabe, usted tiene un colaborador durante 20 años, le viene otro colaborador al cual usted estima y aprecia, le dice que tiene una cuenta en Suiza y usted dice que, bueno, que la puede tener Rufián. ¿Es eso? No, no, o me da un dato que diga que esa cuenta es de Ignacio. No, el número me lo dio. Lo que no me dio es que me puede dar cualquier número. Pero usted… Podría pertenecerle a usted esa cuenta. Y a mí, yo le dije, puede ser tuya o mía. Ya, y por qué… Ya se lo he contestado a la anterior señor. ¿Y por qué no lo comprueba? Pero ¿cómo voy a comprobar yo que un número… Porque tiene el número de cuenta. Pero ¿y dónde compruebo yo eso? ¿En Suiza? Pero ¿dónde quiere usted que yo compruebe que ese número de cuenta a quién pertenece? Yo qué sé. Pues porque si un colaborador suyo tiene un número de cuenta en Suiza, a mí me parece bastante preocupante. Tendría usted que saber que la carga de la prueba recae en el que acusa. O sea, a usted no le preocupa que le llegue alguien y que le diga que Ignacio González tiene un número de cuenta en Suiza. No, no, porque es que el número, no sé yo, que correspondiera a González. Podría corresponderme a mí, a usted o a él. Es decir, pasa. No, paso no. Sí, pasa. Lo está diciendo con otras palabras. La palabra del señor Boye, que, como le digo, había sido el carcelero del señor Revilla… No, no, se lo dijo el exalcalde de Leganés. Es que no haga trampa, que aquí no estamos en la sexta. No sabe de dónde había sacado esa información. Me dijo que se la había dado el abogado señor Boye, que se hizo abogado en la casa. Muchas preguntas. Señora Aguirre, usted ha mandado como alardeado hace un rato un montón. Incluso pudo y quiso, yo creo, presidir este país en algún momento. No le llamaban lideresa porque sí. ¿Cómo es posible entonces que…? Mire, viene otra diputada. Perfecto. ¿Cómo es posible entonces que Isabel Gallego, su exjefe de prensa, sepa más de la caja B del PP que usted? Isabel Gallego, que yo sepa, por lo menos lo que ha publicado la prensa, no ha dicho nada de la caja B del PP. Sí, ha dicho. Le ha acusado a usted, de hecho. ¿A mí? De ser la responsable de la financiación B del PP. Mire, señor Rufián, usted miente mucho. Eso va muy bien en Esquerra Republicana, pero aquí no se puede mentir. ¿Por qué va bien en Esquerra? Porque Isabel Gallego no solamente no me ha inculpado, sino que me ha exculpado, según dice la prensa, y la declaración que ella ha presentado por escrito. Ha señalado tanto a usted como a sus responsables y le pido que no mire el móvil mientras le pregunto. Oiga, yo miro lo que me parece, porque seguramente me estarán diciendo… Séptima pregunta. Dígame. ¿Qué sabe de las campañas en B para blanquear su imagen en las municipales de 2007 y 2011? Figúrese usted la necesidad de blanquear mi imagen que tenía. Alguna tenía, se lo digo yo que tengo un poco de memoria. Será con sus compañeros de ideología, porque lo que es con los madrileños… Tuve un récord absoluto de votos y mi… ¿Cómo se dice esto? Doparse. Ah, doparse. ¿Qué quiere decir usted con doparse? Doparse electoralmente, según los jueces. No, los jueces, perdone, pero no han dicho jamás nada de todo eso. Jamás. ¿Usted sigue mintiendo y le da igual a usted que lo he visto? Ya, ya. Es que debe ser que en su… Continuemos. Bien. ¿Me responde? Sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina de que blanquearan su imagen con dinero B? Que no es verdad. No es verdad. Pero si mi imagen no necesita ser blanqueada para nada. Bueno, un poco sí. Al menos hemos cambiado lo de no sé nada. Entonces, ¿por qué su ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, implica a Sarasola… No me va a escuchar si mira el móvil. Sí, sí, la estoy escuchando. El señor Granados… De la UZ y Fuentes y González. ¿Por qué los implica? A todos ellos en el pago de esta campaña en B. ¿Quién implica? ¿En qué campaña en B? Yo se lo repito. Ve cómo mirando el móvil se pierde. No, no. Es que dice usted unas cosas que no son ciertas. Mire, yo se lo voy a repetir. Y si va usted a hablar de las declaraciones de la señora Gallego, que no ha estado nunca en el Partido Popular, señor presidente. No estoy hablando de la señora Gallego. Si deja de mirar el móvil, me entenderá. ¿Sí? Tengo su atención. No, es que el móvil es muy útil para saber que los CDR han sido detenidos por terrorismo. ¿Tiene algo que decir, señor presidente? ¿O seguimos llamando terrorista a quien nos da la gana? No, no. Es lo que dice aquí… Porque solamente le falta hablar de Venezuela. ¿De verdad? Aquí lo tiene usted. Yo lo que creo es que todo lo que no tiene que ver con esta comisión debería sobrar. Ya, pero es que cuando ella llama a terroristas, a la gente no se cabrea. Y cuando yo digo algo de la corrupción, se cabrea un montón. Entonces, usted empieza y dice lo del monstruo. Ya, un lío. Todo es un jaleo. Y entonces, claro. Ya. Y después, digamos tarde. Usted sigue a consumir… Mamandurrias. Igual no me da… Sí, sí, me cortará. Tiene el uso de… Taba pregunta. ¿Cómo se financiaron sus campañas electorales durante más de 20 años, señora Aguirre? Pues, mire, se financiaron de acuerdo con la ley. Sí. ¿Y por qué hay jueces que están investigando esas campañas electorales? Pues yo desconozco que haya jueces que investiguen mis campañas electorales. Pero lo que yo le puedo decir… No le da prensa ni visita cárceles, ¿no? Pues… ¿Dónde están sus compañeros? Yo visité una vez una cárcel, una vez en mi vida. ¿Cuál? Cuando estaba el señor K. Romero detenido por sus amigos cubanos. Después de matar a Payase. ¿Por qué Francisco Granados la señala como una de las máximas responsables de la financiación irregular de PP de Madrid? No. De la financiación irregular de PP de Madrid, no. Lo que dijo el señor Granados es que yo estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Gobierno y en el partido. Lo cual dice mucho en mi favor porque… Como sé que no va a responder y que el presidente tiene un montón de ganas de cortarme, cuando ve que el señor Granados aquí dice lo que dice y sus compañeros, ahora ha cambiado el calificativo, sus compañeros del Partido Popular le masajean y le protegen… ¿Qué siente? Eso en mi barrio, yo soy de barrio, ¿eh? Eso en mi barrio se llama desautorización. ¿Era el suyo? Es que no sé cuál es la pregunta que me ha pedido. La pregunta es cuando Granados la señala a usted como responsable de toda esta trama y ve que sus compañeros ahora le están riendo las gracias, se la ríen a Granados. Por suerte, señor Rufián, me he molestado en ver la comparecencia del señor Granados. Y lo que dijo es que yo era la máxima autoridad en el partido y en el Gobierno, lo cual es cierto. Y la señaló como la responsable de la financiación ilegal de PP. Es que era la responsable. De la financiación ilegal del PP. Pero ¿cómo es la financiación ilegal? Si eso, diga usted, presunta. Presunta. Pero dígase al señor Granados, que lo ha señalado usted. El señor Granados difícilmente pudo señalar. Vamos, es que no me señaló porque me he visto su comparecencia. Ya. O sea, que no mienta usted, que tiene muy mala costumbre. También miento. Bien, bien. Miente, pero vamos, más que habla. Ok, mire, usted que fue presidenta del PP de la Comunidad de Madrid durante 12 años, ¿es correcto? No, esto, sí, ¿eh? Nueve años, presidenta de la Comunidad. ¿A 12, no? ¿Nueve? No, porque… Mire que son más años, ¿eh, 12? Es que dimití… Es que usted no se ha… Se ha dimitido un montón de veces. No hace usted los errores. La vida es eso que pasa entre dimisión y dimisión de Especán Zaguirra. La primera vez que dimití fue en el año 2012. Vale, ¿cuáles eran sus funciones exactamente? Uy, si se lo acabo de contestar al señor Martín. Ya, pero le estoy preguntando yo. Vale, pues se lo contesto lo mismo. Como es lógico, la misma pregunta, misma respuesta. Señalar las líneas políticas para el cumplimiento del programa electoral. ¿No llevaba cuentas? No, no, claro que no, que era muy ambicioso. ¿Quién las llevaba? No, no, pero no me interrumpa. El programa electoral era muy ambicioso y, entonces, eso me llevaba la mayoría del tiempo. ¿Quién llevaba las cuentas, entonces? ¿De la Comunidad de Madrid? Consejero de Economía. Consejero de Economía, ¿quién era? O de Hacienda. ¿Quién era? El consejero de Hacienda, pues fueron varios. El primero fue Beteta, Antonio Beteta. Luego fue… No, no, la primera fue en Gracia Hidalgo. Después fue Antonio Beteta y luego fue Persíbal Manglano. Ignacio González y Francisco Granados dicen que esto lo llevaba a los secretarios generales y que… ¿Pero está usted hablando del Gobierno o del partido? Se me deja acabar. No, es que usted me ha… Ignacio González y Francisco Granados, sus delfines, dicen que esto lo llevaban los secretarios generales, pero que ellos no lo llevaban, que lo llevaba usted. Mire, usted está inventando, porque por suerte es que me he visto las declaraciones de ambos y lamento decirle… Vale, vale. ¿Quién es Joaquín Molpeceres? Pues también lo he contestado en la pregunta anterior. Le pregunto yo ahora. Un contratista municipal al que conozco hace más de treinta y tantos años, porque ya era contratista cuando gobernaba en Madrid, Enrique Tierno Galván. La prensa dice que es amigo íntimo de usted y… Hombre, íntimo, íntimo. No sé lo que llamarán amigo íntimo. Bueno, muy amigo. Pero le conozco muy bien y le estoy muy agradecido, como he dicho anteriormente, porque siendo concejal de Medio Ambiente me ayudó en una huelga que impedía regar los jardines de Madrid. Y ahí está doña María Teresa de Lara, que entonces me ayudaba. Muy bien. Cuando yo lloraba, como se iban los jardines. Pero como esto no es una cena del Partido Popular de Navidad, le sigo preguntando. No, no era cena, no era cena. Este amigo suyo, que le ayudó tantísimo en todo eso, lo acaba de explicar con su compañera, está imputado. No tengo ni idea, oiga. No tiene ni idea. No es tan íntimo como para que yo sepa si está o no está investigado. ¿Ah, no? ¿No tiene ni idea que esté imputado un amigo tan especial? Pues la verdad es que no. ¿Ah, no? Es un señor al que conozco, un contratista municipal de toda la vida. Yo, la verdad, señora Aguirre, yo la escucho y tengo solamente una duda. ¿Solo tiene una? Solo una. Yo lo estoy haciendo fatal. No, porque he visto un montón en el padrino. Bueno, de todo este cuento que explica, o usted es maléfica o usted es la bella durmiente. Solamente hay dos opciones. ¿Cuál es? Ya, ya, tranquilo, señor presidente. ¿Cuál es usted? Esa pregunta me parece que no tiene mucho que ver con la financiación. No, porque eso de ser, yo lo digo con respeto, eso de ser una damisela inocente entre gángsters y de que usted no se enteraba de absolutamente nada… Bueno, déjeme acabar, y de que usted no se enteraba de absolutamente nada, pues no se lo cree ni los suyos se lo creen, que están aquí un poco para lo que están. ¿Tiene algo que decir? No, la verdad es que no. A todo lo que usted dice, tengo poco que decir. ¿Qué opina de que el señor Molpeceres avalara con un millón seiscientos mil a López Viejo? Pues no tenía ni idea, si eso es que es verdad, porque como usted… Miento, yo miento un montón. Sin cesar, aquí desde luego ha mentido unas cincuenta y cinco veces. Cincuenta y cinco, o ciento cincuenta y cinco, me gusta más. No, cincuenta y cinco. Yo he oído las de González. Ya, ya. Doceava pregunta. Importante, ¿eh? Décimo segunda. Bueno, décimo segunda, es que se lleva… La literatura, ¿eh? Importante. Lo de que los empresarios… Es larga, ¿eh? Lo de que los empresarios que financiaron su campaña electoral en 2003… ¿En 2003? Sí, en 2003. A través de Fundescam, ¿fueran los mismos empresarios que recibieron durante esa legislatura adjudicaciones por un valor de trescientos millones de euros? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, en 2003 yo era una candidata, una, la de la Comunidad de Madrid. Estaba el señor Gallardón al ayuntamiento y había ciento setenta y nueve candidatos del PP. Para agilizarle la respuesta. Usted después le adjudicó a toda esta gente de trescientos millones de euros. ¿Esto cómo se come? Dice, oiga, si las personas que dieron dinero a… Sí, claro, a Fundescam, uno de ellos, por lo menos que yo recuerde, era Arturo, el que tenía el catering de aquí del Congreso. Sí. Y Arturo lo hizo por transferencia. No sé por qué lo ha declarado. Pero Arturo, su colega Arturo, ¿les transfirió trescientos millones de euros? No, no. ¿Los transfirió a Fundescam? Pues creo que fueron sesenta mil euros. ¿Quién es la última pregunta? O sea, trescientos millones de euros no, ¿eh? Señor Rufián. También miento. Seguro que no, vamos. Vale, vale. Última pregunta. Ya acabamos, ¿eh? Última, última. Por transferencia, de manera transparente. Sí, sí, sesenta mil euros. Y además de al PP, se lo dio a la UGT y a no sé cuántas cosas más que no tenían que ver con el PP. Si todo es mentira, salvo alguna cosa. Respóndame con un sí o un no. ¿Creo que un cargo público debe decir la verdad? ¿Sí o no? Siempre. ¿Cree que hay cargos públicos de Madrid que han mentido? Pero oiga, ¿eso tiene que ver con la financiación? Sí o no. No tengo ni idea. Yo sé si miento yo o no. Pero lo que miento… Y también sé que usted miente, señor. ¿Usted ha mentido? Yo no. No, nunca. Usted sí. ¿Y usted? Tiene que concluir, señor Rufián. ¿Cree que la sociedad merece cargos públicos que no mientan? Sí. ¿Usted ha mentido? No sé lo que hace usted, claro. Ya, pero le estoy preguntando por usted y no estoy sentado ahí. Última pregunta, señor Rufián. ¿Se arrepiente usted de algo, señora Aguirre? De muchas cosas, pero ya le he dicho que no se las voy a decir a usted. ¿De tener a corruptos procesos bajo su mando? Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias por su generosidad, señor presidente. En efecto, 24 minutos con 13 segundos en concreto. Gracias, señor presidente.